Vamos a arrancarlo con altura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Diré joven para la sepultura. Cultura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo a Camarón en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que no es mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que no es mate. Cultura. Cultura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cultura. agancia noche de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Diré joven para la sepultura. Cultura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cultura. Demacia noche de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Diré joven para la sepultura. Cultura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asientos. A tu gueva y a la veja. El dinero nunca pierde tiempo Tú lo sí le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Desde acá, qué rico se ve No sé qué hay, pero rompe el bajo otra vez Torea, su ley, quilate Y se me tira que me mate Torea, su ley, quilate Y se me tira que me mate Coaltura Coaltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura La Rosalía Vamos Vamos y esperamos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque yo hago dura Vamos esperanz Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque yo hago dura ¡Gracias!